Con ninguna duda se ve que... Nosotros todos vivimos en Cataluña, somos catalanes, pero... ¿Qué? ¿Así siempre? Aragones. Sí. Aragones nacidos en poder. Eso es eso. Pues me llamaban la niña del gancho, porque yo tenía un entrenador... ...que decía muy bien eso, se llamaba... ...Fernando Moscat, y me decía la mosca femenina, la niña del gancho... ...porque para tener un gancho, hay que tener gusto y elegancia también. Ya está. ¿Y cómo era un gancho en Cataluña? Así, saltando, saltando... ...y por sobre la cabeza, y ¡tap! Canasta. ¡Qué lésima! Tiempos aquellos, quién pudiese volver.